hola mi gente les saludo Iván René Valenciano el motivo de este vídeo primero es agradecerle a Dios al Altísimo por tenerme con vida y bueno ir recuperando la salud poco a poco agradecerle a mi familia a todos mis amigos a la gente que me llamó que me escribió por darme esa muestra de cariño y afecto agradecerle al personal de la clínica universitaria de Colombia colsanita grupo de enfermeras de doctores servicios generales a todos a todos si no hubiera sido por ellos por la atención que tuvieron hacia mí seguramente no estuviéramos acá mandándole este vídeo a todos ustedes bueno agradecerle a todos espero verlos muy pronto ojalá lo más rápido y si no cuando Dios lo decida hasta otra oportunidad